¡Ahí va! ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, pero esta perra viene con toda la perra! ¡Sale, sale! ¡Ahí viene! ¡Dos ganadoras! ¡Vas a ganadoras! ¡Una! ¡Falta la otra! ¡Falta la otra! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Pasen por su premio, Flebes! ¡Pero qué luchonas! ¡Qué bárbaro! ¡Pasen aquí arriba por su premio! ¡Aquí vuelvo y les entrelo! ¡Ok! ¡Ahí está dividido el primer lugar y el segundo lugar! ¡Y van a ganar un premio sorpresa, Flebes! ¡También! ¡Pueden elegirlo! ¡Pasen aquí arriba! ¡Vamos a ganar un premio, 발! ¡Papá al divino! ¡Vamos a ganar un virtuous en el propio bar! ¡Aquí vuelvo y la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos tenemos un noble corazón, unos sentimientos, pues, buenos. Queremos que, con lo que sea su voluntad, nos apoyen para apoyar a este muchacho para sus gastos médicos. Él se llama Fidel, no sé si lo conozcan, es cuetero también de aquí de la Iglesia del Toro, tiene años participando. Y si cada uno de ustedes donara un peso, cinco pesos, diez pesos, lo que sea, eso es para causas mayores, les pedimos la ayuda. La pueden pasar aquí con Gaby, aquí estamos recibiendo los apoyos, si nos pueden hacer el favor para que, pues, esos gastos médicos se hagan posibles. Creo que tenemos un corazón noble y que vamos a lograr ese apoyo. Ahora sí, pues, vamos a empezar, ya no vamos a...